porque las mujeres se fijan en el dinero y cómo usarlo a tu favor a qué se debe su fijación con el dinero bueno porque todos lo hacen a poco creen que toda la gente solamente se fijan los sentimientos lo que pasa es que si un hombre se fija en el dinero se les llama visionarios ambiciosos y eso se considera una cualidad en ellos pero si una mujer lo hace es un defecto pues la sociedad les dicta que sólo deben de preocuparse en ser guapas gustarle a los hombres casarse tener hijos mientras sean jóvenes y crear hijos saludables pero dejémonos de rodeos y aceptemos que el dinero es uno de los principales motivos para que una mujer esté con un hombre sobre todo si es un hombre mayor para entender esto es necesario conocer el concepto de hipergamia la hipergamia explica algo simple pues es el acto en el que la mujer siempre tiende a sentirse atraída para formar parejas a largo plazo por hombres que tengan un estatus socioeconómico más alto que el de ella por ejemplo la enfermera se enamora del médico la secretaria del abogado la obrera del supervisor el motivo de eso es simple ellas son madres y por mero instinto deben asegurarse de que el padre de sus hijos sea alguien que sea capaz de asegurarles su bienestar así que la hipergamia es necesaria para la evolución humana antes de seguir con el vídeo me harías un gran favor suscribiéndote para que yo pueda seguir haciendo estos vídeos no te olvides de darle like y comentar ahora sí siguiendo con el vídeo por lo tanto el dinero es muy importante no puedo decir que no gracias al dinero podemos comprar medicinas cuando estamos enfermos viajar comprar cosas bonitas acceder a escuelas muy prestigiadas en fin adquirir experiencias y pasar momentos inolvidables la mayoría de las mujeres especialmente dentro de la cultura mexicana están acostumbradas a que hay una figura masculina que les proporcione todas esas experiencias desde niñas se acostumbran a que el papá esté para consentir a sus princesas en caso de que haya ausencia paterna por cualquier motivo está el abuelo el padrino el hermano mayor o el tío que se hacen cargo de que no les falte nada a las niñas de la familia aunado a esto las tradiciones y costumbres en muchos países dictan que la mujer debe casarse hacerse cargo de atender a su marido a sus hijos cuidar del hogar y que a cambio el hombre debe de proveer todos los recursos económicos para que nada le falta a su familia conforme las mujeres van creciendo van buscando al hombre que les pueda proporcionar todo eso a lo que están acostumbradas o que les gustaría tener mientras más dinero más experiencias y momentos inolvidables más dinero más cosas bonitas que se pueden adquirir menos preocupaciones que tener decir que una mujer está en una relación con alguien porque tiene dinero es muy mal visto socialmente adjetivos como trepadora aprovechada calculadora caen sobre ellas muchas consciente o inconscientemente atribuyen cualidades a ese hombre que tiene dinero para argumentar su enamoramiento la razón más común que suelen dar estas chicas cuando les preguntan por qué están enamoradas de él es que es muy detallista pero en realidad no no es que sea detallista es que tiene capacidad adquisitiva para llenarla de sorpresas y regalos constantemente otras de las razones que he escuchado es que trabaja muchísimo o es muy emprendedor generalmente los muchachos que tienen mucho dinero no lo tienen ellos lo tienen sus papás y no es que a él le encate trabajar muy probablemente llegue a la oficina a hacerse tonto pero tiene la presión del papá encima de que tienen que ocuparse en algo a este tipo de hombres se les puede mandar un mensaje a las 10 de la mañana te van a contestar al momento y se quedarán clavados en la conversación por un buen rato porque en realidad no tienen ninguna preocupación importante ni tienen que trabajar para sacar los pendientes se les paga a otras personas realmente todas se fijan en el dinero me imagino que en la prehistoria el hombre que tuviese mejores cualidades de cazador sería visto por las mujeres como el ser más deseable para aparearse hoy en día esas cualidades vendrían siendo los recursos económicos con los que el varón cuenta pero hay que aclarar una cosa decir que sólo se fijan en el dinero es muy tendencioso o reduccionista y eso ya depende de la educación o los valores de cada mujer porque no todas se fijan únicamente en el dinero o sea que si te ven con fajos de billetes no implica que inmediatamente estén disponibles para ti lo que es cierto es que es muy difícil o casi imposible que sea al revés algunos dicen que si conocen a una mujer con una carrera profesional casada o de novia con un hombre sin título o al menos sin el mismo nivel socioeconómico que el de ella pero al menos yo nunca he visto a nadie así si tú has visto alguien así o sabes algún caso por favor déjalo en los comentarios pero aún así al final sabemos que las excepciones no hacen a la regla entonces qué relaciones hay entre el amor y el dinero depende el uno del otro a la hora de buscar pareja estudios hechos por investigadores recabaron información de aplicaciones de citas y los resultados muestran lo siguiente un porcentaje de las mujeres a tener en cuenta 62% dijo que los ingresos de su pareja son muy importantes en comparación con el 17% de los hombres que afirmaron que les importaban los ingresos de su pareja las mujeres también parecen desconfiar un poco en cuanto a casarse con un hombre que gane menos que ellas un 32% de las mujeres no lo haría sin embargo para los hombres no parece tener mucha importancia ya que sólo un 4% de los hombres respondió de manera negativa en cuanto a las cualidades más importantes que determinan la elección de una pareja ambos están de acuerdo en que la cualidad más importante es la forma de actuar y unos buenos modales aunque para los hombres sigue siendo muy importante la apariencia física como atributo atractivo sin embargo las mujeres buscan más el sentido del humor a la hora de elegir a su pareja pero porque los hombres y las mujeres tienen perspectivas diferentes sobre el dinero en la pareja bueno pues según los investigadores de la encuesta anterior dicen que los resultados de esa encuesta muestran el conflicto entre el carácter evolutivo de la mujer y su deseo de independencia las mujeres de hoy en día han luchado durante mucho tiempo por la independencia social y económica y se sienten orgullosas de su logro el deseo de las mujeres de sentirse protegidas económicamente por sus parejas pero esto puede explicarse en base al rol natural de la mujer como la persona más dependiente de la pareja durante la fase de empezar a formar una familia incluso en la sociedad igualitaria de hoy en día considerándolo desde una perspectiva evolutiva tiene sentido porque las mujeres buscan una pareja que les proporcione inestabilidad entonces siendo hombre cómo usar esta información a tu favor vamos por pasos si eres un hombre mayor queriendo tener una pareja joven tienes que ser consciente que tu rol como hombre y sobre todo como hombre mayor en la relación es el de ser el proveedor y protector porque si la chica está contigo es por algo y seamos realistas no es por tus sentimientos si quisiera a alguien solo para pasarla bien andaría con alguien de su edad que es más guapo con más energía y más tiempo libre que tú no todo es dinero también tienes la experiencia a tu favor como hombre mayor debes saber tratar a una mujer debes tener claro lo que quieres y cómo lo quieres un secreto a las mujeres les encanta sentir que tienen alguien que las domine y les ponga límites algo que los jóvenes de su edad no saben hacer entonces compórtate como todo un caballero sé claro directo y seguro con lo que quieres ubica en dónde estás parado no quieras estar con una mujer a la que siempre le han dado todo que está acostumbrada a lugares caros de familia acomodada al menos que tengas con qué cubrir ese estilo de vida pues adelante si no es así no hay problema busca alguien de un estrato socioeconómico menor al tuyo recuerda que la juventud es sobrevalorada por las mujeres sobre todo jóvenes pues su tiempo de belleza juvenil es corto como para andar desperdiciándolo con cualquier hombre usa esto a tu favor y dale experiencias que no cualquiera puede darle y por último el trabajo no a todas las mujeres les gusta trabajar prefieren ser dueñas de las decisiones en su casa sin tener un jefe encima pero aquellas que les gusta trabajar se topan con la barrera de que los trabajos de posiciones altas suelen ser para hombres y qué pasa si quieren tener en sus manos tanto dinero como si fueran jefas pues los artículos de mujeres son más y más caros que el de los hombres por lo que prefieren ser la dueña de la cartera del jefe usa esto a tu favor no te olvides de suscribirte me ayudarías muchísimo para seguir haciendo estos vídeos dale like comenta qué opinión tienes al respecto te leo en los comentarios muchas gracias